Algunos bebés prefieren ser llevados de manera vertical sobre el hombro del adulto y se ponen molestos cuando se los lleva en la posición boca arriba. La posición vertical para bebés prematuros, recién nacidos, puede ser particularmente útil para bebés con cólicos o gases. Extienda la tela completamente a lo largo de su brazo izquierdo. Mantenga al bebé en posición vertical sobre su lado izquierdo. Coloque el extremo inferior del curly wrap sobre los pies, el cuerpo y la cabeza del bebé formando un bolsillo. El bolsillo debe encontrarse sobre la cabeza del bebé a fin de garantizar el apoyo adecuado para la misma. Termine el doble sobre su hombro y la parte superior de la espalda. De esta manera, se asegurará que el bolsillo sobre la cabeza del bebé quede en su lugar. Con la tela sobre el lado derecho, forme un bolsillo alrededor de las piernas y los pies del bebé, envolviendo el cuerpo del bebé. Termine el doble sobre su hombro y la parte superior de la espalda. Busque la etiqueta del logo desde el centro de curly wrap y lleve esta parte de la tela por arriba del bebé y sobre el mismo. Seguir este paso es clave para garantizar la seguridad del bebé en el curly wrap. Si el bebé continúa moviéndose y ajustando la cabeza hacia el centro y fuera del bolsillo, podrá estar más cómodo en la posición boca arriba para bebés prematuros o recién nacidos. Es fácil cambiar la posición de su bebé sin volver a atar el curly wrap. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!